Bebe, no le eches tanta agua a la roca, yo le dejaste el boludo, hombre, no, no. Hey familia, ¿qué se dice? Bienvenido, bienvenido. No le vayas a marear. Bebe, no le eches tanta agua a la roca, yo le dejaste el boludo, hombre, no, no. Ey, qué pena, Quintema. Ya empezamos, Maricha. ¿Cortamos eso o qué? Vamos, si tú cortas eso ahora. Bueno, dale, pues. Hablando de arroboludo hasta ahora, pues ya estamos en vivo. Hermano, qué pena. Familia, bienvenido, bienvenido aquí de Frente con Dímelo, Quint. Gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo a nuestro canal de YouTube y que también se siguen uniendo a nuestro fanpage en Facebook. Vamos creciendo enormemente, todos los días. Hoy me vine a Cartagena a visitar, a conocer la historia de estos dos hombres que para mí son unos maestros en lo que hacen, pioneros, se puede decir de todo lo que ha surgido con el humor por redes sociales y es mi hermano Papi Guaylo y el Barilla. Recibámoslo con un aplauso, familia. Oye, Quint, mi hermano, gracias por nos va a pegarte ese culo de viaje allá hasta acá nada más para entrevistar a estos dos locos, mi hermanito. Imagínate, ¿ah? Sabes que soy consumidor de tu contenido número uno y la buena, mi hermano. Para mí es un orgullo tenerte aquí en mi casa. Esa es la casa muy bonita. Es mentira. Está la vía gativa ahí. Yo decía, bueno, pero este más me trajo para su casa. No, no, este es como mi casa. Este es de un vale, pero es como si fuera mi casa. Pero está muy duro esto aquí. Barilla, ¿cómo está? Bienvenido, hermano. Bueno, Quint, muchas gracias, hermano, por la invitación. De verdad, también valoro mucho ese esfuerzo que has hecho para venir aquí a Cartagena entrevistando. Ya sabemos que te viniste en un Renault 6 con todo el equipo de trabajo, la logística. Se vinieron siete en un carro. Gracias, mi hermano. Las nalgas estalladas. ¿Por dónde coyeron? Imagínate, se vinieron por este lado de Bucaramanga, por Honda. Ah, vale, qué duro, hermano. De verdad que agradecido primeramente que me dieran la oportunidad. Sé del trabajo tan grande que ustedes vienen haciendo y manejar como esa humildad que ustedes pues siempre tienen, ¿no? A la hora de pronto de contestar un celular, a la hora de estar puesto, de enseñar también a diferentes personajes que se quieren involucrar en esto de las redes, hacer humor. Siempre se ve un personaje diferente con ustedes. O sea, no se ven como egoístas en esa parte, sino que le están dando esa oportunidad de que esa persona pueda cambiar también la vida de su familia. Sí, siempre tratamos como que a veces hay dos formas como de ver las cosas. Muchas personas lo ven como que nosotros no aprovechamos de esa persona que está surgiendo o la otra persona dice, no va, está dando una oportunidad a esa persona como de cambiar su vida o su estilo de vida. Y nosotros siempre estamos abiertos porque nosotros somos como que una empresa de... Estamos dispuestos a trabajar, hermano. A camellar. Sin ningún interés porque nosotros no le quitamos nada a nadie, absolutamente a nadie. Solamente como que a camellar y hace que como que esto crezca. Y más bacano no va, si es de aquí en Cartagena y guaputa. Vamos. Está representando, papi. ¿Ustedes creen que de pronto lo que se ha dicho por ahí es que de que ustedes se aprovechan puede ser porque ustedes han sabido administrar muy bien los ingresos que les han llegado y los ven piquetudos y de pronto esos artistas, que se puede llamar artistas, no lo hacen, ¿no? Sino como que malgastan la plata, viven su vida, digámoslo así, entre comillas, de fama y entran a ese mundo del licor, la vuelta, gaste y gaste y gaste. ¿Creen que es por eso? Es que pasa algo. Dice un dicho que el árbol que da fruta es el que le tiran las piedras. Y pues cuando salen esos nuevos talentos, a las primeras personas que ellos le tocan la puerta es a uno. ¿Y qué hace uno? Uno mira si esa persona está trabajando, si lleva un consecutivo, si ya lleva cierto, digamos, tiempo elaborando contenido y nosotros vemos el sacrificio a esa persona y venga, vamos a darle la oportunidad. Esa persona graba y se le enseña. Mira, esto puede salir de aquí, tú de aquí puedes ganar esto, tú de aquí puedes conseguir esto, porque nosotros aquí a nadie les ocultamos la forma de que su vida cambie ganándose unos sentaditos trabajando responsablemente. Si ustedes no tienen eso como que viene el artista, vamos a firmar un contrato, dame el 40, el 50, no sé qué. Hermano, hermano, la mayoría de todos los creadores de contenido que salen aquí en las redes de Cartagena y eso. Cuando sale alguno yo abro mensajes, no sé qué tienen, no sé, siempre hay un mensaje en mi buzón, ya me habían escrito y esto, lo otro, entonces no es que yo me aproveche del momento ni nada de eso, sino que el Real Madrid o el Barcelona no va a fichar a alguien sin antes visto B de Calibre. Lo que ha hecho, caso Luis Díaz, digamos, está volando en Junior, está en Selección. Hermano, yo soy como quien dice, yo soy una persona que está viendo todo. Ahorita que teníamos la conversación de otra cámara, yo estoy viendo música, yo estoy viendo esto, yo estoy viendo todo, yo estoy empapado en todo, pero son temas en los que no me meto, pero yo estoy al tanto de todo. Yo estoy viendo quién salió nuevo, quién no. Si podemos crear contenido de él y eso va, nosotros, como yo le digo a todo el mundo, hermano, desde que empezamos a hacer video, yo le digo inmediatamente, yo plata a nadie le doy, dinero a nadie le doy, a la única persona que yo le doy dinero a mi mamá y a la persona. Y a las cinco novias. No, cuidado que sí. A la pareja con la que esté actualmente. Obviamente, yo acá al rato estoy ayudando, pregúntale, Barilla, si quiere que sea, estoy ayudando, porque eso amenaza a mí, pero yo a nadie le doy seguridad, que no, que te voy a pagar tanto, no, nada. Papi, yo te doy la mejor enseñanza que te puedo dar. Y es de cómo tú generar. Yo te abro la mente, papi, puedes hacer esto y esto y esto. Que tú no me copies la idea y haces problema tuyo, como dice Abraham, ese es tu propio problema. Por ejemplo, Barilla estuvo también así como esos artistas que no se le veía el progreso. Pues yo creo que tanto Guaylo como yo hemos, antes de hacer video, nos hemos desempeñado en varias labores, digámoslo así. Pues yo trabajé en empresas, yo siempre traté de subsistir, de ser un hombre independiente porque nuestra familia no era que estuviera en la mejor situación, pero la verdad no pensábamos de que esto que nosotros hacíamos, que para mucha gente era tan loco, busquen oficio, busquen a trabajar, iba a cambiar nuestras vidas. Y siempre nos visionamos, era en mantenernos, en estar bien con las publicidades, que era el único ingreso que uno tenía. Sí, para que te interrumpa. Una de las personas con las que más me dio duro a mí fue con Jason, a conocido como el Barilla. ¿Por qué? Porque yo ha... Para mí es mi hermano, él es mayor que yo, pero él me respeta a mí como si yo fuera un viejito. Y eso es lo más importante, ¿no? El respeto. Obviamente. Y, no, yo quería que el crecimiento que yo estaba teniendo también lo tuviese él. Y otros del grupo que unos me captaron la idea, la vuelta y otros no. ¿Tú lo veías desenfocado, Barilla? ¿Lo veías mismo? Demasiado, demasiado. Demasiado porque yo me desempeñaba en otras cosas, por lo menos. Yo fui role manager de Twister, fui manager de Yankee, la mente maestra. Trabajé con Sayer, trabajé con Luis Silvio Yerbega. Chequechocos. Con los chequechocos fue la última educación que representé. ¿Ah? ¿A eso era a lo que tú te dedicabas? Sí. ¿A manejar artistas, representar? Manejar artistas, representar. O sea, yo hacía lo que fuera con tal de labrar mis responsabilidades porque yo tenía una hija. Yo tengo una hija y... Oye, ¿artista qué más pagaba? Cuando... ¿Qué ropero? ¿Ah? Bueno, con los chequechocos me fue súper bien. Gracias a Dios. ¿Qué con Twister? Twister es garrotero. No, mentira, mentira. No, con Twister... Twister me enseñó el negocio. También fueron unas personas que me apoyó. Aprendiste. Y me apoyó cuando... Cuando lo... Empecé a grabar los videos también. Pues hicimos varias cosas. Es más... Estaban en Barranquilla en ese momento con... Sí. Es más, yo... Estando con Twister fue que nació esto de hacer videos. Porque Twister en un plan de trabajo con las pelucadas tenía hacer unos videos con Wanda Caribe. Ok. Y es donde yo empiezo este sueño. Vamos para eso. Este sueño. Sí. Yo veía de que... De lo que Wanda hacía... O sea... Él decía una cosa ahí. Vamos a hacer esto. Y no, vamos a hacerlo así. Y yo me metí en el papel y me... Y llegó un momento que cuando ya terminamos las grabaciones, Wanda me dice... Ey, tú tienes... El potencial. Métete en esto. Eres bueno. Tú da risa. Y aquí estamos. Pues... Empecé con... Con Germán el auto. Igual lo le escribió. Germán el auto no sabía nada de redes. Él no sabía nada de redes. Es una anécdota de gana. Este... Él... Yo era el que le manejaba el Instagram a Germán el adulto. Papi, tu desempeño que era de manager. Exacto. De manager. Entonces... Veo un mensaje a Anderguay. Lo le dice... Ey, hermano, ¿qué más? Por ahí vi un video tuyo bien bacano. ¿Cuándo grabamos? Pero yo cuando le doy la respuesta, yo también me incluí ya. Porque yo no me... Yo no iba a quedar como la guayabera. Pues bueno. Hermano, cuando tú quieras. Pero bebe, yo estoy grabando con el Barilla también. ¿Oíste? Como quien dice... Yo voy a llevar Barilla. Y sale Guardia. Ay, ¿quién es ese Barilla? ¿Y quién es ese Barilla? O sea, en ese momento tú no tenías el nombre así. Nada, nada, nada. ¿Quién es ese Barilla? Y yo... Vamos, vale, si está. Yo lo voy a llevar, ¿oíste? Para que... Pero yo creo que ese encuentro de los tres demostró en el primer video lo que iba a hacer. Sí, claro. Porque fue una química grande. O sea, nosotros llegamos a Manga la Bahía. Estaba Guaylo ya ahí. Y nosotros llegamos y todo fluyó enseguida. Papi, yo opinaba algo, Germán, algo. Y empalmamos y enseguida el primer video que montamos, viral de una vez. Wow. Viral. ¿Cómo se dieron cuenta, por ejemplo, que eso podía ser... O sea, que no podía ser solo un hobby, sino que se podía convertir en el plan de vida de ustedes? Y que gracias a eso ustedes podían salvar esa responsabilidad que ustedes tenían. Oye, que si supiera que nunca lo pensamos. O sea, nunca vimos eso como un trabajo, ni nada de eso. Simplemente nosotros lo hacíamos fuera porque nos gustaba. Nos gustaba demasiado. Pero sabían que podían tener reconocimiento. Obviamente, popularidad. Y que a partir del reconocimiento... Popularidad, sí. Ajá, popularidad y podían llegar a los negocios. Popularidad, sí, porque eso siempre a mí me... En lo personal a mí siempre me interesaba como que, no, joder, me gusta estar en el medio. Ya. Ah, sí, está en el medio. Quítate ahí, quítate ahí, quítate ahí, quítate. Entonces, cuando hice la primera publicidad que me pagaron 150 mil pesos como por tres videos. Imagínate. Ay, marica. Yo dije, uy, ¿cómo? Por aquí en la vuelta. Y fue donde dijimos, no, joder, vamos a apretar por aquí. Y fue que comenzaron a hacer las cosas. En ese momento era un negocio, les pagaba, hacían la publicidad, hasta ahí las redes sociales no le sacaban dinero como tal de que ellos le pagaran, ¿no? No, papi, estábamos virgen porque cuando nosotros empezábamos, por ejemplo, cuando yo empecé, no existía todavía Instagram. Instagram no existía porque nosotros empezamos desde YouTube. Desde YouTube. ¿Paga mal YouTube? No, YouTube, haga bien. Ah, bien. Pero aquí en Colombia sí es duro, es duro. No es tan fácil de pronto como Facebook, pero YouTube es más complicadito. Pero si uno trabaja con constancia, pues, obviamente se ven los resultados. Exacto, así es. Ajá, entonces. ¿Dónde íbamos? No, es que ustedes querían hacerlo por esa popularidad, empezaron las marcas, las bailas. Exacto, y después se comenzaron a dar las cosas y dijimos, no, así por ahí en la vuelta. Nosotros no somos de familia rica, ni papá rico, ni nada, así que nosotros. No tenemos nada que perder, como quien dice. Exactamente. Vamos pa'lante, compa, yo vi dos caminos, te soy sincero. Yo vi un camino cuando me comenzó a entrar a la primera plática. O me pongo a tirar concreto, o algún día esta vaina explota y eso va. Y aquí me veía, aquí estamos, mi hermano. Qué vuelta. No está de mano, no es deshonra, te hago un crédito y nada, y no queda, hermano, ese culo está pasado. Un trabajo y no es un solazo. Lo que pasa es que tú escoges. Ahora estamos aquí en el sol porque nos dio la gana. Tú escoges tu forma de vida, cómo la quieres vivir, cómo quieres ganarte todo el pan de cada día. ¿Sí me entiendes? Entonces uno busca la forma. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo es el que tú realizas con la sonrisa de oreja a oreja. O sea, el que tú haces porque te gusta. Pero hay personas que trabajan en algo que no les gusta. Y siempre bien cojido. Se quejan a la casa ahí con mal joven. Exactamente. Ahorita que venía para la entrevista, le hice una llamada a mi papá y... Ah, mi hijo, ¿cómo estás? No, papi, estoy haciendo esto y esto. Así es, mi hijo. Lo bueno es que estás haciendo lo que te gusta. Ahora, estás explotando el don que Dios te regaló. Y eso es lo que nosotros vimos aquí. Nosotros cuando empezamos a hacer esto, tuvimos el público en contra. Por lo menos la familia fue el primer opositor. Yo que tenía una hija, tenía una esposa. Era complicado. Yo no vivía en Cartagena, yo vivía en Cincelejo. O sea, yo peleaba con este hombre, papi. Uf, gente. Mira, güey lo tenía planes de grabaciones conmigo y llegaba y me llamaba. Ay, ¿dónde estás? No, hermano, voy con un bus para Cincelejo. O cualquier cosa. Mira, que vamos a hacer una publicidad, ¿qué tal? Que cuento contigo, la idea es contigo. Es de hermano, yo voy. ¿Cómo los convence uno a los familiares de que ese podía hacer camino? Con trabajo, papi. Con trabajo porque, lastimosamente, un familiar o cualquier otro quiere lo mejor para uno, hermano. Y eso no lo van a entender. Eso es un tema que no es que de cantante, que no es que mi papá y mi mamá no me apoyaron al principio. Eso es normal, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos en las redes sociales, se puede decir así porque había uno que otro haciendo visitos por ahí. Pero lo que explotamos, digamos que aquí en Cartagena y parte de la costa, nosotros. Pero no había gente como que haciendo y todo. O sea, que nadie creía en eso, hermano. Nadie creía. Entonces, nosotros apostamos al 100% a eso. El tiempo. Al 100% a eso. Y entonces, la mejor forma de convencer familiares trabajando, así como lo hizo Jason. Ya. Varillá, antes de pandemia, dile cuánto tiempo se tuvo que internar conmigo. ¿Cuánto varía? Guaylo siempre ha sido, desde que empezó esto, la persona, bueno, él fue la persona que inició esto. Y siempre lideró a varios talentos, porque nosotros éramos puras gemas, como dice él. El Foforro, el Pepo, Germán, el Produ. O sea, puro pelado con mucho talento. Con mucho talento y mi respeto para cada uno de ellos. Sí, claro. Y Guaylo siempre como que fue la mente que estuvo ahí liderando. Porque tú sabes que andé ahí, puro pluma blanca. Es difícil. Es difícil. Pero las cosas se manejaron muy bien. Cuando se mete la pandemia, y yo trabajaba con los Chequechocos, él estaba en Medellín, estaba radicado en Medellín. Guaylo regresa a Cartagena con algo que le habían prometido a él. Donde le iban a dar vivienda, le iban a dar equipos y todas las cosas. Para que él generara contenido y trabajar con unas personas. Él me llama y me dice, hermano, no vayas a decir nada. Me regreso para Cartagena tal día. Quiero que te vayas a vivir conmigo. Bueno, hermano, si va, si va, vamos para esa. Empezamos, yo dije, hermano, ya yo tengo que ponerme para lo mío. Yo voy a aprovechar esto, un año, ocho meses, lo que sea. Para resolver lo máximo de Guaylo porque yo voy a poner mis Chequechocos solo. Exacto. Y es lo que yo siempre he querido. ¿Cuántos años tenías tú cuando eso? Eso fue hace poquito. Hermano, eso fue hace dos años. Dos años, ante pandemia. Sí, ante pandemia. Yo tengo 22 años. Hasta tenía 20. Los cumplí ayer, King. No, hermano. Bueno, la gente sabe. La gente sabe que yo no soy ningún pelado, gracias a Dios. Y yo soy el que llega acá a 40 primaveras. Entonces, con Guaylo nos vamos a vivir en un apartamento. Entonces, él me decía, cada vez que yo te íbamos a grabar, tienes que hacer dos videos para ti y yo voy a hacer dos videos para ti. Ok, o sea, como que ganar, ganar. Exactamente. ¿Vamos a hacer para ti o vamos a hacer para ti? O sea, que fue difícil porque, disculpa, María. Porque él no me copiaba la vaina. No me copiaba la vaina porque él estaba en otro mundo. Sí. Él estaba en otro mundo, pero, Juan, fue un reto bacano. Pero incluso así se está manejando mucho también la música ahora. O sea, como que hace una colaboración conmigo y dale que yo voy a estar para ti. Fue un reto bacano, Kim, porque, no sé, cuando el varilla me dijo que no, que hermano, ya me voy para que iba a empezar la pandemia. Entonces, quería estar con su familia y a mí me dio duro porque, no jodas, el culé ahí navagano en mandar y eso. Pero, no jodas, después, cuando él se fue para allá, que yo vi el crecimiento de ellos de Yerda, ya. ¿Apegó? Claro. Cuando lo vi que se compró su carro, suprimé que su carro y ya, güera y güera, llore. Y después me mandaba a los cartures, ganando más que yo. ¿En serio? O sea, de todo lo que absorbiste del pana. Le prometí un... Le prometí una langosta que no se la había pagado. Hermano, este... Hay mucha gente que tiene una visión de Guaylo equivocada. Y yo aprovecho tu cámara porque sé que, gracias a Dios, Dios te está bendiciendo. Gracias, hermano. Y tu página la está viendo mucha gente. Pero, Guaylo, él nunca se ha aprovechado de nadie. Porque nadie en el bobo dejarse de sacar, chupar la sangre de otro. Pero, hay que tener claro que si un artista canta vallenato, de la noche a la mañana no va a grabar con Silvestre. Ok. Ya. Y para mí, papi Guaylo, eso es en esto del humor. Él es el diomé del Silvestre de Cartagena. Entonces, si tú estás empezando, ¿cómo tú quieres llegar al tope? Tú no puedes llegar al tope. En el proceso, la vaina. Si me entiendes. ¿Y por qué llegan ande uno? Por el reconocimiento. Porque ellos dicen, no, yo grabo con el Barilla, yo grabo con Papi Guaylo, grabo con el Uno, y yo me pego. O por lo menos me ven. Hermano, te disculpa. Yo con todo lo que he grabado, con todo lo que he grabado, con ninguno he tenido problemas. Con ninguno. Solamente con uno, por un malentendido. Pero con ninguno. ¿Quién fue ese uno? No, 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 no. Es X, ya. ¿Quién es, hombre? No, es que... ¿Quién es ese uno? Ay, cómo te digo. Total que yo con todo me la llevo, hermano. A mí diariamente me escriben cómo está. Yo también le escribo. Sigo viendo todo, 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 todo. Yo con nadie tengo problemas absolutamente con nadie. Sino que la gente, en vista de que tú llegas, trabajas conmigo y tú emprendes tu camino, tu vuelo. Ya esos son de que tú peleaste, de que esto, de lo otro. Pero no entiendes que hay ciclos que se cumplen y cada quien tiene sus sueños, hermano. Cada quien tiene sus sueños. Por ejemplo, el Pepo ya no trabaja conmigo. ¿Ese güey? Ese fue, no, nunca se ha ido. Ah, pensé que ese era el uno. No, 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 no. Por ejemplo, el Pepo no está trabajando conmigo, pero yo diariamente hablo con el Pepo. Diariamente, diariamente hablo con el Prodú. Y cuando tenemos la oportunidad, grabamos, pachamos, tomamos y esto ya. Pero no es porque yo peleé, porque yo no peleé con nadie. ¿Cree que eso ha sido como algo de lo que puede llegar a afectar a ustedes? Porque ustedes, sea lo que sea, siempre en redes se muestran con una sonrisa, ¿no? Porque pueden estar en problemas por detrás de las redes. No, claro. Inconvenientes, muchas cosas, como cualquier persona. Como cualquier persona, hermano. Nadie sabe, nadie sabe. Por lo menos la pandemia, disculpa, la pandemia. Yo estoy aquí porque hay un Dios en los cielos. Amén. Pero a mí me dio COVID duro. Yo en 15 días bajé 20 kilos. Duro, duro que yo alcancé. Hasta me despedí de mi familia. ¿Pensaste en morirte? Pensé que me iba a morir. Por lo que yo... ¿Así me pasó a mí? Estaba como la yaca. Estaba como la yaca. ¿Cómo la yaca? Allá y acá. Entonces, la gente es fácil señalar y cuestionar. Entonces, como dice por ahí un cantante de rap cristiano. Si tú no sabes cuánto me ha costado, ¿por qué criticas cuánto estoy cobrando? Y a nosotros nos ha tocado duro, King. Nosotros tiramos buena pata para hacer un video. Pero es la misma gente de Cartagena. Sí. Bueno, sí. Me imagino que por buena, pues la gente como... El cartagenero tiene esa virtud. ¿Tú no sabes? ¿Cuál? El cartagenero tiene la virtud que él... Si te ve con una gorra vaciladita y con un suete bien bacano, te dice, este man tiene que estar traqueteando o algo está haciendo. Pero nunca te está ganando la plata honradamente. Tarjetero y tal. Sí. No, no, pero eso es cultura y vaina. Pero el cartagenero va muy fuerte, fuerte. No, yo... Oye, ¿qué te iba a decir? Mi mayor inspiración para mí para seguir así es Yankee, man. Yo, para mí ese man es Yankee. Y el día que Yankee le responda aquí, yo le respondo aquí. No le responde a nadie, ¿no? Entonces yo tampoco le voy a responder a nadie. A ti te han tirado bastante, ¿no? No, papi, demasiado. A diario. Yo me acuerdo de eso de la discoteca, de Cholón, que tal, que... Papi, a diario me tiran a mí. ¿Por qué fue el caso ese de Cholón? ¿Cuál? De... Ah, que vendíamos... Ajá, que salió hasta una noticia y todo. Sí, sí, sí. No, y que lo... ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo de las discotecas alrededor, estaban sintiendo el meque de Cholón. Cuando te digo el meque, estaban sintiendo la presión de Cholón. La presión de que venía en ascenso la vaina. Entonces le pagaron, se reunió entre todos, le pagaron a varios páginas, para que malinformaran... Acerca del local. Exacto, pero el mismo que le pagaron, no, no ha hecho el cuento. Choteo ahí. ¿Cómo te quedó el lobo? Entonces lo que estoy diciendo yo es mentira. ¿Qué tal Sistina ahí? Hermano. Porque es el progreso, ¿no? Pero yo creo que eso en muchas partes, ¿no? Eso en todos lados, cuando tú vas... Eso en todos lados, no son en Cartagena, en todos lados. Exacto, eso... Es normal, hermano. Ya tú verás, a ver si eso... Como yo siempre digo, hermano, a mí me da quien puede, no quien quiere. Y ya. ¿La discoteca es tuya? En sociedad con Ariadne Cervantes y otros compañeros. Eso es lo bueno. Y yo que soy... Yo que soy el notario de la discoteca. Pues todo lo que pido, fuimos la comandera una vez. Es verdad. Qué viajero. No, hermano. Eso sucede, o sea, hay que adaptarse, todo eso, como que... Siempre que ven a alguien brillando, tú lo dijiste al inicio, como que si te ven el fruto que... El palo que más frutos da, es el que le van a dar. Hermano, es normal, es tanto así que yo soy fanático de los zapatos y las gorras. A veces yo un montón de historias de... ¿Por qué usted no tiene zapatos? Como los tuyos. Y verá, el carazo plata, verá, a ver si no los compra. Otra cosa es que también voy a aprovechar. María se está hablando. Sí. Besaú con María. Este, yo creo que cada quien trabaja para... Darse sus lujos. Darse sus lujos. Claro, totalmente. ¿Sí me entiendes? O para nadie es un secreto de los que están haciendo videos, que si tú te pones un mes a trabajar con juicio, tú vas a ver los resultados. ¿Sí me entiendes? Entonces hay mucha gente que cree que porque uno de pronto gana, gana bien, pues uno no tiene responsabilidades. Entonces, un mensaje, hey, lo que pasa es que yo soy de tal parte, entonces necesito que me regales esto y esto, porque ni el favor te piden. Ya. Ni el favor te piden. No, nosotros es lo que podemos ayudar. Y nosotros, por lo menos, yo en lo que puedo, pues yo hago horas sociales, yo regalo silla y ruedas, caminadores, personas que de pronto están hospitalizadas en Cincelejo, que no son de Cincelejo. Sí me entiendes, uno da por gracia lo que por gracia recibe. Eso de las donaciones, de todo eso, mucha gente ha hablado de los influencers o los creadores de contenido. Es porque siempre lo muestran, ¿no? Porque lo muestran. Bueno, y entonces. Dicen, ah, estoy regalando aquí en este barrio, estoy haciendo esto. Y obviamente ustedes lo muestran en redes, pero la gente se enoja como que, ah, incluso dicen en la Biblia que uno no puede estar mostrando, que nos quedan con la mano derecha. Disculpa, pero ¿de qué vive uno? ¿De crear qué? Contenido. Lastimosamente, esa es nuestra forma de crear contenido. Yo lo hago de corazón, hermano. Pero también sabiendo que hay un negocio, ¿no? Obviamente, porque si yo no hago ese video, ¿cómo? Llevas también comida a tu casa. Llevo comida a mi casa y ¿cómo hago otra donación? Exactamente. Yo no tengo otra empresa, yo no tengo un hotel donde digo, voy a sacar de ese hotel. Bancolombiano es tuyo, hermano. Bancolombiano es mío, yo hubiera llegado. Ahora otra cosa, yo siempre, yo siempre he visto, yo siempre he visto que la gente, no, que lo que le hace la mano derecha, que no lo sepa. Tu mano izquierda. Tu mano izquierda. Hay mucha gente que interpreta la Biblia o la palabra de Dios a su conveniencia. Porque yo veo que Jesús nunca hizo un milagro en el cuarto que nadie lo dijera. Él siempre mostró de dónde venía y quién era él. Incluso los sábados que no se permitía que nadie trabajara, él hacía liberaciones, él sanaba al leproso, él sanaba al paralítico, él sacaba a demonios. Incluso los sacerdotes en la sinagoga lo criticaban. Entonces yo pienso que si él lo hacía, es malo que uno lo haga. Hermano, es que tú tienes que tener un pensamiento y es como que tú no hagas una cosa para agradar al hombre. Exactamente. Totalmente. Ya tú sabes a quién tiene que agradar. El ser humano siempre es inconforme, hermano. Y si tú no das, es malo. Y si das, peor. También. Es una lidia que tienen ustedes con la gente. Hermano, te voy a decir una cosa. Nosotros con eso no cogemos lucha. Yo tengo, gracias a Dios, tres años que no leo comentarios. Mira. Desde que no leo comentarios, compré mi carta, compré mi cotito. ¿Sabes qué es lo que? Tú eres un artista. Un J Balvin, un Maluma, un artista grande. Y tú vas, ay, regálame una foto. Oye, imagínate. Imagínate. Y lo venga uno. Oye, Barilla, cachón. Una fotito ahí me vale. Ve acá. Bowen, toma. Ve acá, Carapal y le llega. Ey, ¿ustedes por qué no se han metido a eso de... Bueno, me imagino que lo hicieron en algún momento de colaborar con artistas, pues. Un cantante. Sí, o sea, como que subiendo su contenido, prestando sus plataformas para que las canciones... No, siempre lo hemos hecho. Están corriendo, pero ustedes como tal, hay muchos influencers, creadores de contenido que se les da por meterse. Por ejemplo, el Pepo que se metió a cantar también. Puede que eso haya sido su sueño antes de crear contenido. No, es que antes de meterse en los contenidos, él era... Andaba en la música. Sí, siempre. Siempre le ha gustado lo de la música. Yo también anduve. ¿Usted también? Yo también anduve, pero si yo era la música, no gustaba de mí. Tira tu pedacito, ¿verdad? Guayalo tú. Yo te voy a tirar el beat y tú vas a improvisar, porque yo no sé improvisar. Bueno, dale, pues. Ahí va. Si yo te he entregado mis sueños... No, no. No era así, no. No. Oye, oye, ok. El Barilla. Ponte la gorrita para el lado, Barilla. Me voy a poner rapero y todo. Pero tíale la coba y dímelo, King. Ya. Dale, pues. Yeah. 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 Dale, hombre. Dale, que te envíe. Vaya, esperando los ponzas. Esperando los ponzas del Barilla. Oye, Baro. Este... Es difícil. Cartagena es soñadora. Sí. Porque hay mucho talento en mi tierra. Mucho talento, mucho talento. Tú te metes... Tú te metes, vamos a decir, un barrio Olaya. Donde te metas. Y lo que hay es artista. Lo que hay es diamante en bruto. ¿Creen ustedes que Cartagena es la mata, por decir así, de los talentos en Colombia entera? No, papi, por mí que me quieras matar que tú quieras, pero sí. Sí. Cartagena y San Andrés. Sí. Tú estás en medallos, medallos es el negocio, hermano. Oye. Entonces, lo que está sonando ahora, ¿crees que si les pones al lado unos talentos de acá, pues en talento se los comen con yuca? Sí. Cartagena era buenísimo, Quí. Papi, si tú te pones a ver la champeta, la champeta es una... Si lo del interior o de otros países conocían la verdadera champeta, la champeta es una vaina de letra, papi. Sentimiento. Obvio. Eso no le tiene que envidiar a nada, papi. Ya. ¿Qué le ha faltado a la champeta? Ya, eso se lo dejo a los expertos. Yo no quiero ni opinar. No, pero tu punto de vista. A mí no me van a acabar. No, no. Eso es un tema complejo porque desde... Son niños mimados que no se puede tocar. Desde los picapiedras se viene con esa polémica, ya, que es lo que le falta. Pero lo que le falta a la champeta es lo que descubrieron los reguetoneros. De que si yo voy adelante, si yo no te quiero dejar pasar, pero te voy a llevar a agarrar la mano. ¿Sí me entiendes? Yo te voy a llevar porque a mí me interesa es que crezca género. Para que todos nos mantengamos. Pero hay personas que como la canaleta de su casa, el chorro cae más gordo que el del otro, mejor ellos, que todo caiga para el de ellos. ¿Qué quieres decir tú con eso? Tú como que tienes algo contra algún candante champeta. No, 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 mi hermano. Es que es así. Es así. No te veo hace rato desde hace detrás de cámara. Que no, que esto, que tal, que tal. Es que es así, hermano. Tira la plena, tira la plena, tira la plena. Quitamos de frente. No, es que es así. Sí, pero si tú dejaras que otro le cayera el poquito de agua que te está cayendo a ti, pues todos se bañan y todos van para adelante. Ya esto no hay que ir de reunión ni nada de eso. No, eso no hay que ir. Yo quisiera hablar, pero tiene que hacer otro. Tienes una pregunta para nosotros. Entonces, uno dice, porque he escuchado, yo he escuchado. Uno dice, no, lo que pasa es que la cosa está pesada, pero cómo no va a estar pesada si yo estoy cobrando tanto y yo estoy cobrando cinco pesos y el otro se está mandando por un peso. Entonces, ni siquiera en eso hay colectividad. Porque yo pienso que hasta los cantantes deben hacer como una reunión de socios y vamos a hacer esta estrategia colectivamente para que el género vaya creciendo. Pero yo he visto reuniones, ¿no? Yo las he visto, sí. Hay que ver para ver qué pasa en esas reuniones. Yo las he visto. Como diría el gran filósofo Chico Gel, sin palabras. Dispara Rambo. Nunca me importó. Y ustedes en cuestión de colaboraciones así como otros combos que uno ve que van saliendo, digamos, no los que hacen parte de su escuadrón, del combo, sino como que de otras ciudades. Me imagino que también los buscan, le escriben. ¿Por qué no se ve tanto a ustedes tan relacionados con esos combos? Lo que pasa es que nosotros tenemos como que otro concepto sobre esta cuestión. Siempre he dicho, yo no me considero influencer. Ya, siempre he dicho, somos creadores de contenido, un canal de entretenimiento para redes. Nosotros somos como caracol. Aquí te vamos a mostrar de todo. Pasa que nosotros somos muy, a veces, a veces hablar claro, ser sincero, es sinónimo de agrandamiento, de falta de humildad. Sí. Pasa que nosotros somos muy hediondos por ese lado para compaginar con alguien. Porque no... Si tú te das cuenta, viste a ese chico que le metías varillas. Bueno, yo necesito que con el creador que yo vaya a hacer contenido, tenga ese mismo chico, hermano. Si tú me vienes a mí con otro chico, que no es que... Si, nos vemos victoria, farándula, esto... No puedo porque no me voy a sentir bien. Entonces... Falta el respeto, la vaina. Oye, y King, con el respeto a todo el creador de contenido que vaya a ver lo que voy a expresar. Entonces, yo creo que en la parte económica, muchos están creciendo rápidamente, gracias a Dios. Amén. Y entonces, yo creo que, como dice el gran filósofo Cristian Medrano, conocido como Apigüayla, una persona a darle dinero y darle reconocimiento. Y tú veras realmente que es esa persona. Así es. Pues hay muchos que ya que tienen un poquito de reconocimiento y tienen un poquito, entonces ya lo señalan a uno. Que se ha filtrado por ahí un audio, ¿no? Pero como un audio, se filtró un audio donde una persona... Lo que pasa es que el Papi Guaylo y el Barilla, todos esos manes, están ardíos porque nosotros ganamos más que ellos. Y yo le digo, Guaylo, ven acá y ese peladito que te maneja la cuenta a ti, me la maneja a mí. ¿Para saber cuándo te entras? No, no, tanto eso al contrario, yo me alegro de todo eso, hermano. No, pero... Eso es lo que yo quiero para todo el mundo, que todo el mundo le vaya bien. No, pero yo sé que le empiezan a tirar a uno y uno también se toca. Obviamente. No, hermano, es que ahí es donde entras tú. Entonces, ese es el propio artista de Cartagena, supuestamente, entre comillas, artista. Pero yo voy a Barranquilla, perdón, hermano, yo voy a Barranquilla, nosotros vamos a Barranquilla y todos esos pelados barranquilleros, hermano, un respeto que yo me quedo admirado. ¿Tú sabes qué me ofende a mí? Que mi mamá me llame ahora y me diga que no tiene nada que comer. Eso es lo que me ofende a mí. Ya, entonces tú dices, hermano, pero si tú vas a otra parte y valoran tu trabajo, o sea, ¿por qué nosotros, que sabemos de dónde viene el uno y de dónde viene el otro, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros mismos tenemos que...? Eso es cultura, hermano. Eso es algo difícil de cambiar. Medellín. Nosotros vamos a Medellín, nosotros entramos a un centro comercial y eso es foto aquí, foto acá. Es una locura. Te invito, mira, nosotros tuvimos una persona que nos ubicó en Medellín y nosotros fuimos, la persona nos metió en un restaurante que, hermano, no te voy a... La comida que yo me comí costó como 500.000 pesos. Nosotros no encontrábamos ni qué chiste en Charles Valley. ¿Para no comer ahí? No, para no comer ahí. Imagínate, esa cuenta dio como 7 millones de pesos. ¿Pero por qué? Porque el man era seguido, él admiraba lo que uno hacía. Estaba vestido del eguitón de cabeza a pie. ¿De qué? Del eguitón. ¿Del eguitón? ¿Leguitón, cómo es? LB. Bueno, LB, LB, LB. Ya, mejor puedes decir... Yo ni te voy a corregir para no equivocarme. Pero dime, hermano, dime. Creo que es Luis Butón. Bueno, esa vaina, con un botón. Es más, bueno, entonces, ahí ande hoy. Nosotros los artistas no nos apoyan localmente, pero cuando tú sales... Y te la dan, ya la vuelta cambia. No, sí, obviamente se siente cambio, pero eso es cultura, hermano. Aquí puede estar hasta J-Barbie ahí en el centro. Eso no lo pillan. Eso no le paran bola, compa. Porque el cartagenero es así, ya. Eso somos nosotros. Porque hasta yo me incluyo, porque yo puedo ver que sea por ahí que no le pido foto a nadie. Ah, sí. Yo para pedirle foto a alguien es que lo admire demasiado. Ya, pero eso va en cultura, hermano. Ey, eso de... ¿Ustedes alguna vez han revelado lo que ustedes han facturado en Facebook? No, no. ¿Para qué? ¿Cómo ven? ¿A son de qué? ¿A son de qué? ¿A son de qué? ¿A son de qué? ¿Yo me voy a coger para allá aquí? ¿Ustedes cómo ven que, por ejemplo, Jefferson Cosio, que es uno de los creadores de contenido en Facebook, que está rompiendo en Colombia, él lo ha hecho, muestra aquí, esto me intro de tal mes, vende cursos, pero ha tenido problemas con... Hermano, lo que tú único que tengo que decirte es sobre... Sobre eso es que a Hermano le funciona. Y ese es su marketing. Ya. A Hermano le funciona. Muestra eso y vende triple. No, y tú sabes de que estamos ahorita mismo... Pues para nadie es un secreto. No ganamos mucho. Ganamos es para sobrevivir. Exacto. No es que ganamos, es que los millones, como dicen por ahí, que nosotros somos millonarios. Y tal, esto es de cobre. Esto me lo regaló la novia, cumplimos un año y es de cobre. El pantalón donde el gomelo. Pura, pura paca. Oiga, mi compadre gomelo, vamos a tirar la coja al gomelo, hombre. Lo que es lo que, mi hermano. Oye, el gordito pan que está por ahí también. Pues sí, King, entonces, ¿qué te sientes tú a entrevistar a Barilla y a Papi Guay? Cuéntanos. Además, que se aprende mucho. ¿Sabes? Porque hay que ser sinceros. O sea, como que empezar de la nada y hoy ser referente. O sea, yo creo, siempre valoro mucho eso. O sea, es duro, ¿no? Es un camino que la gente ahora los ve ahí y tal, bacano, su carrito. Pero van siete, ocho años y ustedes están dándole esta vuelta. Por ejemplo, Pau, lo material para nosotros nunca ha representado nada, pero... O sea, uno, todo el mundo trabaja para adquirir sus cosas y quiere uno, uno sueña. Para uno comprarse uno nuestra primera motico, eso fue una lucha. Pregúntale la motico de él, dile. Eso fue una lucha. ¿Qué motico? ¿Cuál es la primera que compraste? Una vivo y dos tiempos, papá. Ya. Me decían el asador. Ese lumero ahí. Porque siempre pasaba de onda humo. Andaba con tres sueltes en la moto. Es que uno, uno, no ha sido fácil. No ha sido fácil, Kim, porque anteriormente, por lo menos en mi... Yo probaba la carne cuando me mordía la lengua. Ya. Cuando pasaba del pescado, pescado, pescado. Yo recuerdo que en mi casa compraban pescado un domingo, una vez al mes. En menos por tu casa pasaba del pescado. Entonces, ahora hoy en día, pues pasar del pescado y ahí la facilidad de acá, darme. Darme dos pescados de 20 pesos ahí. Gracias a Dios, hermano. ¿Ya me entiendes? Entonces, uno obviamente, la vida ha cambiado, pero así como cambia la vida, también tú quieres cambiar las costumbres o tú quieres que tus hijos no pasen por el trabajo que tú pasaste. El guay lo pa' ir a grabar a mi casa. Mano, yo... Ey, María, tienes ahí... Mano, si tengo como cuatro lucas, diez pesos. Ya voy pa' allá. Yo me hacía un plato de comida. O sea, yo cocino porque hacía mi poco arroz, mi poco arroz, espagueti, lo que sea, para nosotros grabar. No, papi, si hay comida voy, porque imagínate, yo hoy no he comido, voy a grabar sin comer. Guay lo pasaba más hambre que un guardaespaldas de gamín. Ya me entiendes. Guay lo, tú lo oías, guay lo, viene de espalda o viene de frente. Pues, yo vi un reel que yo bailo, vamos a ver, como desde los inicios. Guay. Sí, duro. Entonces, ha sido duro. Lo más difícil de tu vida, ¿qué ha sido, Guaylo? Lo más difícil. ¿Qué te ha tocado vivir? Qué pregunta esa, Guayín. Lo más difícil. Hermano, cuando mi mamá se fue, mi mamá se fue a buscar un mejor futuro para sus hijos desde la edad que yo tenía 11 años. ¿Se fue para dónde? Para San Andrés. Cuando eso yo vivía, porque yo soy desplazado por la violencia. Yo soy de un pueblo llamado Berruga Sucre. A la edad de 10 años, yo con mi mamá salimos del pueblo porque nos mandaron un familiar y eso. Y salimos como desplazados y llegamos a Cinceleos. Y a la edad de 11 años, mi mamá, como allá tenía unos tíos y eso, se fue para allá, buscó un mejor futuro y eso. Y Sabina me dio duro. Y de ahí, de Cinceleos, otra vez retorné a otro pueblo que queda al lado de donde nos desplazaron, que se llama Rincón del Mar. Allá viví como siete años. Pero eso sí, fue lo más duro. ¿Y después cuándo te volviste a ver con tu mamá? Ah, no, yo siempre estuve en contacto con ella y eso. Ella venía e iba, pero obviamente estaba trabajando allá. Me mandaba mis cositas y eso, porque yo era un niño. Estaba con mi abuela y eso. Pero no se podía quedar porque obviamente no iba a ser lo mismo. Y no me podía llevar porque lo mínimo que alcanzaba era para comer y para medio enviar. ¿Te gustaría, si tuviera en tus manos, poder haber cambiado eso? ¿O crees que funcionó de una u otra manera para que tú fueras esta persona? Hermano, eso tenía que pasar. Eso hace parte del crecimiento, de todo. Porque gracias a eso, yo me fui para el pueblo de Sandro y Vida. Entonces allá me tocaba trabajar. Yo vendía en las playas, por ejemplo. En la mañana vendía langostinos, camarones para los turistas, porque eso es un pueblo turístico. Por las playas. A mediodía vendía ropa para playa y eso. Y en la noche vendía helado. Y cuando se iba la temporada, cortaba leña, pescaba y toda esa vaina. Ya después de un tiempo que yo veo que, ajá, la rutina. Y yo ni estudiaba ni nada porque no había forma. Yo dije, no, aquí ya no hay como que futuro de nada. Entonces yo no conocí a mi papá. Yo conocí a mi papá a los 17 años. Yo me levanté el número y llamé que quería venir para acá, para Cartagena a conocer a mi papá. Yo venía acá con mis pensamientos para quedarme. Porque para allá no había ninguna posibilidad de nada aquí. Y yo llegué acá y íbamos a ver que la vaina acá estaba en remis, papi. A ver, era peor. Total, que ya me vine y llegué a comenzar a trabajar con mi abuelo de decotero en el mercado a las cuatro de la mañana. A cargar coco, a cargar patillas, hacer mudanzas, hacer de todo. Hasta que conocí a una persona que fueron ayudándome. Ajá, como yo siempre me he tirado para el mundo artístico de esa vaina. ¿Quiénes fueron ahí? Wainer, que es el primo mío. Tú lo conoces, Sosa. Ok. Que ayudó, aportó bastante el papá. Que aportó bastante, agarré sensación. Pero conocí a una persona clave que se llama Hernán Reales. Hermán arreglaba cámaras. Arreglaba cámaras. Entonces, el man ve la situación en la que yo estaba. El man me dijo, papi, vente a trabajar conmigo. Yo te doy tu almuerzo y te doy cinco mil pesos diarios. Y yo digo, ¿y cómo? ¿Cómo va? El man tenía el negocio en el centro. Entonces, me daba cinco mil pesos diarios. Yo me iba del centro, de la esperanza al centro. Que son como cuántos minutos caminando, Ari. Como media hora. Como media hora caminando. Yo me iba a pie y me regresaba a pie. Pero yo esa platica la cogía. Los cinco mil pesos lo cogía y lo guardaba. Y el man me daba mis almuercitos y vainas. Y gracias a ese trabajo, pude comprar mi primer celular. Y con eso fue que iniciaste tu vuelta. Exacto. Con esto voy a comenzar a grabar los videos. Ya te das cuenta. Y tú, tú, Arilla. ¿Hacía algo duro que te haya tocado vivir? Hermano, pues, yo vengo de un divorcio. Mi papá dejó a mi mamá cuando yo tenía como siete años. Y también, pues, me quedé con la vieja y también fue difícil. No como lo de Papi Guaylo, pero también fue difícil. Porque mi mamá no, no hacía nada, no trabajaba. Trabajó en casa de familia. Y, pues, a uno, por eso que yo lavo, plancho, barro, trapeo, todo. Porque a mí me tocó ser mamá y ser papá en cualquier estante de mi vida. Cocina pleno. Sí. Ya. Restaurante El Barilla. O sea, ¿dónde es Barilla? Doña Barilla. Porque va a ir con una vieja. Pues, sí, hermano. Y, pues, yo creo que lo más difícil que yo he vivido fue cuando inicié los videos que me tocó separarme de mi familia cinco años. Para poder buscar una estabilidad. Porque... Pregúntale lo que le dije una vez. ¿Qué? Pues, cuando yo trabajaba con artistas, Guaylo me dice, yo voy a hacer de que eso que tú tienes como trabajo, tú lo hagas por hobby. Porque tú no estás trabajando para tus sueños. Tú estás trabajando para un sueño que no es tuyo. El artista está trabajando para su sueño. Total. Y tú estás ayudando a construir ese sueño. Pero, ¿y el tuyo? Yo voy a hacer que eso cambie. Y así fue, hermano. ¿Te pusiste para la vuelta ahí? Me puse para lo mío. Y hoy en día, los artistas con los que he trabajado, hermano, me da el lujo que he trabajado para ellos en el sentido que ahí están mis redes y mis plataformas digitales y vamos a trabajar. Así es. ¿Sí me entiendes? Esto no vamos a quedar cortos porque esto hay que volverlo a repetir. Porque aquí hay mucha historia, papi. Ajá. Pero, a mí sí me gustaría cerrar con dos preguntas. Una, caliente. Suéltala. Pues no es tan caliente. Eso es tu opinión. ¿Pero qué? Hop, hop. No. Hop de... Hop. No, no, no. Ay, guaylo, por favor. Ahí está. ¿Cuál es el mejor artista de toda Cartagena? Musical. La música. Pero en cuanto... El mejor, el más completo. ¿O a género? Champeta. O si tienes otro que no sea champeta, pues. Pero abarca todo, negocio, todo, todo. El mejor artista, el más completo, el que tú dices que ese... Se abarca, se abarca negocio y todo, miran a matar y todo, pero Mr. Blas. Porque es más completo a la hora de un negocio, de visión a la hora de hacer una canción, para qué público va dirigido y todo eso, porque hay pelados más buenos que él cantando. Maquia. ¿Quién? Por ejemplo, Luister. Bueno, me acabas de hacer una pregunta, Maquia. ¿Y quién es el mejor, el más Maquia? Pero ajá, me esa pregunta en unos años, en un añito. ¿Un añito más? Ajá. Ah, porque en un añito más de pronto ese artista ya te ha posicionado. La idea es que ahora todavía ninguno está... Porque todavía no, y los números son los que hablan. Por eso, pero... En Medellín está... Balvin, Maluma, Karol G, que están representando a su ayahuera increíblemente. Y ahora... Ahora vienen dos pelados Maquia. Dos pelados Maquia, que para mí el número uno es Ryan. Más que Bles. Claro. Bueno. Pero entonces, ¿cuál es ese artista de Cartagena que tú... Mami, Mr. Blas. Puedas poner como que este es el que nosotros nos va a representar así. No, o sea, no he dicho que nos vaya a representar ni nada. Si tú me haces esa pregunta a mí... Está dando mucha vuelta el guaylo, ¿verdad? No, no, yo te estoy dando una respuesta. Si tú me... Ok, hay pelados que van en crecimiento y también nos pueden representar, pero actualmente... Actualmente es el hombre. Mr. Black. Si tú me haces esa pregunta a mí, todo el mundo tira pan de Mr. Black. Ya. Porque te están haciendo una pregunta, María, de quién es actualmente el negocio para canciones internacionalmente. ¿Quién sería? Hermano, hay unos artistas. Para mí, el artista, si hablamos de talento, para mí es el Vega. Es que no... Para mí es el Vega. Para ti el Vega es el qué. Ah, bueno, también. Es que... Ah, pero es que tú... Ah, no, yo dije que cualquiera, no. No, no, espérame, espérame. Es que tú pensé que me estabas preguntando solo champeta. No, yo dije que cualquiera. Ah, no, no, no. Entonces, el Isipio y el Vega. Para mí es el Isipio y el Vega. Ah, bueno, el Isipio y el Vega. Y, pues, si hablamos de champeta, si hablamos de negocio, si hablamos de empresario, pues, Mr. Blas, lo digo yo porque otra vez la champeta, Mr. Blas, Twitter. Uno solo, uno solo te dijeron. No, vamos a hablar de tres. Uno solo, que tres. Bueno, para mí Mr. Blas, Twitter y el Kevin, son manas que... Obvio, obvio, eso se sabe. Ya. Y, pues, hay muchos artistas pequeños. Papi, el Luiste, Marín. Ahora hay muchos artistas pequeños que vienen con pasos gigantes. El Luiste se lo diga... Luiste también, ahora no. El Luiste se lo diga hace como seis años, siete años, tú vas a hacer la cara de la champeta, papi. Papi, el baleta casi va bien. Va bien, va bien. Papi, el baleta en otra. Va bien. Ah, no vayan a resentirse los otros cantantes, ¿qué tal? No, no, eso no. Vamos a dar nuestra opinión. Eso es una opinión personal, eso no le afecta a nadie. Bueno, y la otra ya es como... Ahora viene que con los DJs, que es el DJ más que... Hábelo, pinto la pregunta. Pues, para mí DJ Guácala. ¿Cuál? Dale tu DJ, ¿cuál es tu DJ? DJ favorito. Sí. Hay tres, hay tres, hay tres. Igual, vamos al top tres, ya. El top tres de papi, igual y los de los DJs en Cartagena. Papi, yo soy reina artista. Ok. Chagua. Ah, pero DJ y animador. Sí. Sí, 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 es lo que te han pegado. Tremendo y Nicolás. Ahora, ¿por qué estás Nico aquí detrás de cama? No, 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 no. Antes de eso, ¿qué te venía diciendo en el carro? Sí, sí, me decía que... Yo no soy como tú, varilla, que de momento es que estén en momento y tales. ¿Cuáles son los tuyos? No, no, la verdad es que yo vengo a escuchar a Nicolás, a pesar de que mucho tiempo lo vengo a escuchar con el balón. Ah, porque... Y empecé, güey, que empecé a ver el trabajo del hombre y vi que... Ahora te voy a mostrar un disco de Nicolás, el viejo de mi... El balé está claro, ¿sabes para dónde va? ¿Sí me entiendes? Porque por ahí hay una canción que viene después de Chaguala, el deber y el tremen. Entonces es bueno que crees que esa parte... ¡Ay, el debe, papi! Ah, no, el deber está en otro viaje, el deber hay que sacarlo de esa camada. Pero por lo menos yo... Yo... Sin compa, ¿quién? Fuera de... Chaguala, tremendo, deber... Vamos a tirarle la coba a Nicolás. Ni siquiera la escuché, iba a tirar la coba. Estoy hablando de expandimiento. No, no, porque no... No, expandimiento, güey, lo está creciendo. Pues yo lo estoy viendo en los videos. Papi, te voy a decir una cosa. ¿Quién ha hecho que a Vale le dan esos videos en pila? ¿Quién ha hecho? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién es el creador de contenido que ha hecho que esas canciones de Nicolás las escuchen bastante? No sé. ¿Ellos mismos? Hay un par de elementos que van a los bailes de él. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? O ese es otro picó. ¿Pero cuál? ¿Ande va la Hicho? ¿A la Hicho? La Hicho ayuda bastante a Nicolás Junior. Sí, sí, sí. Dicen que la Hicho ha hecho cosas como para pegar la cuesta. Yo no... Por lo menos, mira, yo estaba en una parte... Yo estaba en una parte y había un picó. Y, compa, ¿cómo se llama ese picó? No, este picó se llama Diferente. ¿Y dónde este? No es Diferente. Diferente de pasacaballo. Sí, pero el Diferente no es de Nicolás. No, no, este es de pasacaballo. Este fue el primero de pasacaballo. Yo que voy a saber, yo... ¿Sí me entiendes? Entonces, yo... Yo soy vallenatero. A mí me gusta el vallenato. Ya. Y te voy a hablar, claro, a los lanzamientos esos que se den 7, que el otro quien me llevaba era Guaylo. Porque yo nada más iba a mi rey. ¿Sabes? Chaguala, gran amigo mío. Y, pues... Chaguala, cuando yo representaba artista, pues me tocaba hablar con el hombre Chaguala. ¿Ya me entiendes? No se vayan a ofender que los animadores, el Dever es el número uno. Eh... Dever, títer. Aparta, 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 aparta. Es que el Dever maneja otra industria, hermano. El maneja otro público, otra cosa. Exactamente. No, pues ya veo más de uno comentando... Pero, ¿sabes qué es lo más bonito de todas esas cosas? Que uno va a un baile de eso y a nosotros le... Y le tiran la coba. Eso es lo que le gusta a él. Nos dan el valor que uno se merece. ¡Varilla, hermano! Y uno... Ya me entiendes. Ahí ande yo hoy. Ahí ande yo hoy. Porque es que... Cada quien... Cada quien demuestra su afecto a su manera. Y que un animador te dice... ¡Varilla, hermano! Quiere decir que te tiene en cuenta. Ya. Ya, bueno. Voy a hacerle una pregunta y dímelo, Kim. Ya, bueno. Se cambiaron los papeles. ¿Por qué te declaras tú gay? No. Kim. ¿Qué crees tú que le falta a la champeta? Y darle un consejo ahí... ¡Yeah! A todos los artistas. ¡Yi! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Sí. Si él me lo vio allá... Bueno, hermano, háblame. Bueno, claro. La fusión de ritmos... Que puedan... Ser escuchados... En cualquier parte del mundo. Porque hay muchas champetas que se hacen... Dirigidas solamente a Cartagena. Cuando tú empiezas a mezclar unos ritmos... Por ejemplo... Te lo digo porque... He recorrido casi Colombia... He vivido en Cali cuatro años... Llevo cinco años en Medellín... Y no es por coincidencia ni casualidad... De que siempre a la hora de una rumba... Suene la canción de... Tuiste de Rey, la espelucada. Son tres. Porque tiene esos ritmos electrónicos. Hay otras... Que tienen esos sonidos más costeños... Pero que pueden ser escuchados... En cualquier parte del mundo también. O sea, está diseñada... Que es... La de Kevin Flores. Me invité a bailar. Me invité a bailar y se me escapa otra... Pero... Siento que eso puede... Puede ser... Incluso hasta... Hasta en una entrevista... Niki Jan lo dijo como que... Te lo decía fuera de cámara... Lo que pasa... Para los de ahí... Para los del baile... Es que yo pienso... Yo pienso que tú elaboras una pista... Elaboras una pista... Y para tú sacar un disco... Comparto... Un disco que lo va a consumir el pueblo... Yo pienso que no se hace... Desde un lunes para viernes... Por eso le estoy diciendo... Y aquí en Cartagena... Se mete un productor... Con el cantante... Y ya en la noche... Está en el pico la canción... El viernes... No es malo... El viernes la estrena... El sábado la estrena... No, pero está para eso... Está diseñado para eso... Para qué... Para la fiesta... Para el Basile... Pero si tú quieres llevar... Como te decía... Una buena... Hay alguien que se desprendió del dembow... Y fue para llevarlo a... A nivel internacional... Y lo hizo... Y lo hizo... El alfa... Entonces yo creo que también por ese lado... Tiene que haber un artista... Que se desligue... Se desprenda... Empieza a hacer sus relaciones en Miami... Que busque la inversión... Que haga su vaina... Y... Fácilmente... Lo puede hacer... Que en estos momentos... Si tú me mencionas también uno... Siento que puede ser Mr. Blat también... Catalina... Está diseñado para meterle... A un chantillador ahí... Hay más de uno que están... Como dice Barilla... Están como la llaga... Sí, allá y acá... Está metiendo a Nacho... Pero fíjate que si tú ves... Él mete a Nacho... Mete a BL... Y mete a Añejo... Que son artistas internacionales... Eso no... Eso no... Acá no... Pero... No es una canción para el baile... Pero... Es una canción como que... Más fresa se puede decir... Así es... ¿Tú qué dirías... Y metió... No creo que haya controversia... Ni nada de eso... Ni chisme... Ni nada... Metió a Nacho... ¿Quién más? A BL... Creo que a quién... ¿Quién creería que faltaría ahí? Es Barilla... O sea... No es por malo ni nada de eso... ¿Tú no creerías que faltaría como que... Otro referente... Un referente de la misma cultura... Para que se vaya otro... Para que se vaya otro... Puede ser Giblá... Que tiene el avioncito pegado... Y a esa otra exposición más para Giblá... O sea... Ya se pegó acá... Y es más... Y después... Le cobro el Rimi... Entre ellos mismos se ayudan... Después cuadramos el Rimi... Pero aunque ya está tardío también... El Rimi del avioncito... Entonces es como que... Eso es un Rimi que se pudo haber hecho... Con un integrante de Champa... Las Pelucas... Las Pelucas no tiene Rimi... Y es la champeta más reproducida en YouTube... Las Pelucas... Está linda... Fíjate... Mira ese dato que está dando el Barilla... ¿Verdad? Sí... Ese dato es importante... Tiene ciento y mil millones... ¿Qué tiene ese tema? ¿Qué tiene ese tema para ser más escuchado en YouTube? ¿Qué tiene? En Colombia nos falta la rumba con ese tema de las Pelucas... A medianoche... Eso es... Bueno... Como para ir cerrando... ¿Cuál es el consejo de Barilla para los nuevos talentos? ¿Y cuál es el consejo de Guaylo? Me gusta mucho esto... Porque hay mucha gente viendo detrás de cámara... También soñando con ser líderes... En estos campos... Como el humor... La música... Y toda esta vuelta... Bueno... El consejo que yo le doy a los que empiezan es que crean en ellos... Crean en ustedes... Su futuro no depende ni de mí... Ni de Guaylo... Ni del gordito pan... Ni del pepo... Ni del fosforo... Ni... Tu futuro depende de ti... De las ganas que quieras echar para adelante... Del sacrificio... Y... Ojo... Respetando al consumidor... Haciendo las cosas con responsabilidad y respeto... Y con Dios de la mano... Pienso que es... El mejor consejo que puedo darle... Que viene... Empezando en esto... Papi... Yo lo mismo que hice en Barilla... Pero primero Dios... Amén... Dios ante todo... Y... Y ya... El resto del trabajo... Hermano... Mucha disciplina... Mucha humildad... Y... Y sé tú... Que te toque quien quieras tú... Más no quien pueda... Amén... Y güera y güera... Dímelo quien... Ay que duro... Se habló bastante... Se habló bueno... Yo creo que van a... Van a quedar cosas... Ahora aquí nada más... Recorta la entrevista cinco minutos... Estamos hablando de... Lo que estoy viendo en el grupo de logística de aquí... Es que trajeron agua en bolsa... Guay... Agua en bolsa y esa baile... No sé... Como que no tuvieron para la botellita... Ay quien gracias mi hermano... Gracias por la oportunidad mi hermano... Por pegarte ese viaje especialmente... Diría yo que... Para hacernos entrevistas... La teníamos pendiente hace rato... Y iba para mí sola... Pero ajá... No me metas... Gracias mi hermano... Gracias a ustedes... Tengo la buena... Excelente trabajo... Y admiración... Gracias por todos también los consejos... Siempre has estado puesto tú también... Como para... Para que esta vuelta crezca... Gracias de verdad... Varilla... Que... Mucho respeto... Mucha admiración por todo lo que están haciendo... Y sé que ustedes son inspiración... Para esos jóvenes que... Que siempre quieren llegar a ser... Porque hoy en día... No es por nada... Pero los ven a ustedes... Un pelado de 14... Ya se inspira en ser... Un varilla... Un guaylo... Se van por esa línea... Y eso... Es bonito... Que lo tengas... Uno de referente... Y esas cosas... Papi... Ese es el mejor pago para nosotros... Eso es... Así es... No... Y también aprovecho la oportunidad hermano... Para... También decirte lo mismo... El varilla... Pero disculpe... El varilla está recién operado... Sí, sí, sí... Estoy inflamado todavía... Guaylo... Respeta... Hermano... Este... Bacano lo que estás haciendo... Dios tiene cosas buenas contigo... Te lo está demostrando... Amén... Y pues... Te das cuenta... Que nadie es profeta en su tierra... Y que a veces uno le toca montarse en la canoa... Y tirar... La cabina cruel... Le acaba de decirte... El varilla... Canalete... Porque... A veces... No nos apoyan... Entonces tú eres un ejemplo de eso... Y hermano... Dios contigo y para adelante hermano... Pero vernos pronto... Allá en la cabina... Yo voy para allá... Allá tienen que... Y esa entrevista te la voy a conceder de camisado... Para que la gente vea los cuadritos... El cambio... El cuerpo del deseo... Bendiciones para todos... Gracias, gracias... Guaylo despidió el programa a él... ¿Qué crees que este solo está breve? Familia... Familia... No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube... También a nuestro fanpage en Facebook... Vamos a hacer que estos manes... Dejen un comentario bien bacano... Para que la vuelta se vaya... Esto es de Frente con Dímelo King... Familia...